Centro, o mandala al arco, es muy duro a ver si no mandala a pegarle y ya que le coja el tiro. ¿Usted es surdo o es derecho? Yo soy surdo. ¿Y le pegó con la surda? Sí, señor. Bueno, ¿cuántos goles hizo en este zonal? No, apenas este que gracias a Dios lo hizo por el equipo. Bueno, ¿a quién le quiere dedicar ese gole? A mi papá que está aquí en el campo. Bueno, a su papá se lo va a perder porque está aquí en el campo, pero mire, mire el gole, mire. Centro, le tiro de esquina. Y se le pasa a su compañero y ahí aparece usted. La para bien con el pecho. Y tiene un giro importante en el cuerpo para lograr el remate. Y había un jugador que estampaba al arqueo, por lo menos le hacía sombra, logrando una bonita notación. ¿Se emociona la notación? Sí, me emocionó mucho y con el gol también. Bueno, ¿hay de pronto posibilidad de que lo lleven como refuerzo para la fase de Medellín? Ojalá que me lleguen y yo quiero que me lleguen y yo quiero avanzar más. ¿Entonces los dos zonales? ¿El del año pasado y este? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo le fue el año pasado? El año pasado también quedamos de terceros. Bueno, muy bien. La familia Bedoya, ¿qué relación tiene con usted? O sea, ¿usted es de la familia Bedoya o usted es de los poquitos que no es Bedoya en el equipo? Son poquitos de los Bedoya, pero sí. Bueno, ¿qué le dice el técnico a lo largo de este torneo? ¿Cómo los han acompañado? ¿Cómo ha venido la gente a ver el lugar? No, que avancemos y que siempre ataquemos y defendamos bien y que sigamos para adelante. Bueno, ¿quién se quedó en Ebéxico viendo el partido de Montella Antioquia? No, todos los de Ebéxico y... Salúdenos por allá. Todos los de Ebéxico y mi papito y mi mamita que están viendo el partido. ¿Cómo llama el papito? Lalo. ¿Y mamita? Eh... ¿No se acuerdan? Jael. Jael, Jael. Doña Jael y don Lalo, aquí está el nieto. Salúdenos desde aquí. Y mándale un beso. Muita, te quiero mucho y papito también. Una pausa, ya regresamos en Teleantioquia Deportes con la final de este sonado.